A través de una fusión de las disciplinas de actuación y psicología, fue como surgió el taller de teatro para niños Crear Jugando, impartido en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida, el pasado miércoles 8 de enero, impartido por la licenciada Carolina Costov y la licenciada Lourdes Medina, un taller pedagógico que a través de juegos teatrales permitió estimular la parte física de los niños a través de la imaginación Niños entre 5 y 8 años fueron quienes jugaron, interpretaron la historia de una canción y crearon un cuento nuevo para culminar el taller La licenciada en actuación, Carolina Costov, habló sobre la enseñanza que dejó el taller en los niños Yo creo que en realidad el teatro es como un espacio que tendría que ser una materia más en la escuela Es un espacio donde ellos pueden jugar, donde pueden sentirse libres, es un lugar donde tienen límites pero dentro de esos límites, digo, pueden jugar a ser quienes quieran, tienen la posibilidad de explorar su cuerpo que a veces la escuela lo que hace es como disciplinar más en el sentido de la silla, el banco Es un espacio creo más que nada lúdico y de fomentación de la creatividad Otro taller impartido el jueves 9 de enero de 4 a 7 de la noche fue Improclown Improclown es de adultos, es un taller específicamente para gente con y sin experiencia pero son todos juegos, son juegos teatrales Lo que pretende es la desinhibición y la exploración del propio cuerpo de la propia herramienta de trabajo del actor que es el cuerpo Entonces son muchos juegos grupales, muchos juegos de atención, de percepción grupal y bueno, en eso se basa, pero eso es para adultos Desde Argentina, Carolina Costó invitó a participar en este tipo de taller de teatro Si tienen la posibilidad de explorar y les interesa el teatro estos talleres están buenos porque son una experiencia corta, muy breve donde se dan muchas herramientas y después ellos o ustedes tienen la posibilidad de explorar más profundamente ¡Gracias!